Por aquí, como usted ya lo sabe, siempre trayéndole la buena información y sobre todo cuando se trata de cuestiones laborales de trabajo. ¿Ustedes sabían de qué se trataba o de qué se trata el móvil? Para esto y más aclaraciones de lo que se trata este término, tenemos a nuestro experto en ética laboral, Cristian Ceballos, aquí con nosotros. Muchas gracias por venir siempre tan diligente, Cristian, trayéndonos lo mejor. Muy agradecido por tu tema. Claro que sí, Cristian, un placer estar aquí tratando de informar un poquito y lógicamente guiar a los empleados y empleadores también que necesitan mucho de esta información. Sobre todo cuando nos hablamos de móvil, que si mal no estoy, estamos hablando de un tipo de acoso laboral. Así es, vendría siendo lo que es prácticamente un bullying a nivel corporativo, que se da mucho. Nosotros cuando hablamos de un bullying, de un acoso, generalmente estamos hablando de colegios, otro tipo de situaciones, pero dentro del ambiente laboral también existe esto. Y esto lógicamente que recae en un ambiente un poco incómodo para muchos. Claro, entonces técnicamente, ¿cuándo debemos sentirnos así y cuándo podemos identificarlo como tal? Sí, claro que sí, porque hay diferentes motivos de este bullying. Por ejemplo, uno de los motivos, depende del ambiente laboral, depende de los países, muchas veces es acosar al empleado, hacerlo sentir mal para obligar a una renuncia. Muchas veces es por ahorrar un dinero, ¿no? Entonces muchas veces, miren que hay situaciones tan increíbles, ¿no? En algún momento escuchaba yo una historia de que a un empleado que querían despecharlo para que él se vaya, para que renuncie, porque no querían pagarle una indemnización en caso de votarlo, en caso de despedirlo. Entonces sucede que le empezaron a quitar responsabilidades. Entonces de repente su oficina se iba siendo más pequeña, le quitaron facilidades, le iban reduciendo el espacio para obligarlo a que no, a que se siente incómodo y se vaya, ¿no? Esto por ahorrar una indemnización en caso de una renuncia. Entonces esto generalmente viene desde los superiores hacia un empleado de menor rango, que es generalmente en base a eso, ¿no? En base a ahorrar un despido. Pero también hay otro tipo de acoso, cuando viene de un empleado de igual rango y esto simplemente se trata de un bullying ya perverso, ¿no? Que en donde entra ya la malicia simplemente por quitarse del camino a alguien que seguramente le está haciendo sombra o competencia dentro del ambiente laboral. Entonces así podemos encontrar muchos tipos de mobbing. Así que ese es el tipo de situaciones que debemos identificar a tiempo. Claro, tenemos, o sea, bueno, tú acabas de dar unos ejemplos acerca de lo que puede ser, pero en el momento en que ya tenemos la evidencia suficientemente, ¿no? Tenemos toda la evidencia, tenemos toda esa clase de comportamientos o esas acciones que se están realizando en tu contra para de algún modo obviamente quejarnos. ¿Cuál es el siguiente paso? Sí, claro que sí, porque va a haber muchas cosas de desprestigio, etc. El siguiente paso es una vez que esto está identificado, hablarlo con el superior inmediatamente. Hay que llevarlo al superior, generalmente hay una escala, entonces dentro de un departamento hay un primer gerente. Si este gerente, si este supervisor no acepta este tipo de queja, de llamar la atención, digamos, a los que lo están ejerciendo, hay que buscar el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos se creó precisamente para esto, pero siempre recomiendan que vaya uno primero con su superior directo. Y el Departamento de Recursos Humanos tiene que tomar acciones. Ahora, lamentablemente muchas veces cuando viene una orden superior y los dueños o el gerente general o el presidente de la compañía ha dado una instrucción de que a este empleado hay que desanimarlo para que se vaya, lamentablemente a veces los Departamentos de Recursos Humanos, que no deben, porque deben ejercer funciones independientes, también se prestan para ello. Entonces, lógicamente que el empleado podría sentirse en una situación incómoda y tendría tal vez que irse, ¿no? Pero ese no es el objetivo principal. Hay que llevar los canales adecuados para manifestar este tipo de quejas. Sí, entonces, en resumidas cuentas, cuando estamos sufriendo de mobbing, prácticamente estamos haciendo, hay un sinnúmero de situaciones que te empujan, obviamente, a que te sientas inferior, menor, golpean tu ego, golpean tu capacidad, ¿no?, de desempeño, ¿no?, en tu trabajo. O sea, hay muchos detalles que pueden llevarte a ese punto en el cual te sientas acorralado y de pronto te empujan como que a hacer algo indebido simplemente por impulso. Sí, claro que sí, porque hay muchas situaciones, ¿no?, e incluso muchas terminan siendo en acoso de otro tipo, ¿no? A veces puede haber acoso sexual y otro tipo. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Latinoamérica el empleado es muy protegido. Entonces, el empleador generalmente está en la parte débil, donde por eso toma también este tipo de situaciones para tratar de desanimar al empleado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los despidos son mucho más fáciles, para un empleador es mucho más fácil despedirlo, pero siempre y cuando no haya este tipo de situaciones, porque no es lo mismo despedir a un empleado porque uno simplemente considera que ese empleado no está ejerciendo bien sus funciones, a que lo despedí porque me cae mal, porque no acepta mis acosos, porque no acepta mi maltrato, porque se queja de situaciones incómodas para ese empleado. Ahí sí hay un departamento de labor que saca la cara y que puede haber una queja y una denuncia incluso. Que va, obviamente, un departamento de labor que está, que es ajena a la empresa o ajena a la entidad en la cual tú estás trabajando. Es una entidad gubernamental que en ese caso sí defiende al empleado porque todo lo que es acoso, todo lo que es discriminación, pues siempre es protegido. Sí. Bueno, definitivamente muchos ejemplos podemos dar el día de hoy, pero entonces en el caso tal, en resumidas cuentas, en el momento en que estamos sintiéndonos amenazados con estas clases de acciones en contra de nosotros, lo importante es simplemente conversarlo con nuestros superiores o simplemente con la persona la cual está ejerciendo esa clase de... Claro que sí, tomar los pasos adecuados, primerito nuestro supervisor, luego hay un supervisor de área muchas veces y luego a recursos humanos y tratar de dejar una queja o un reporte por escrito. Que haya mañana una prueba de que sí presentamos este tipo de reclamo y que no mañana esto se esfume y quede olvidado porque hay que también exigir los derechos del empleado. Las palabras las lleva el viento, como dicen por ahí. Exactamente. Sí, y bueno, y ojo, y si de pronto recursos humanos pues no nos puede ayudar, pues de suerte amigo, ¿no? Vamos consiguiendo otra, pensando en conseguir otra cosa. Claro, hay que pensar en conseguir otra cosa, lógicamente, porque ya cuando toda la compañía está en conspiración de este empleado y están en complicidad para sacar a este empleado, creo que sería muy perjudicial porque esto empieza también a recaer en la salud psicológica del empleado. Ha habido empleados que terminan hasta suicidándose, entonces tienen que tomar acciones. Haciéndose daño, claro. Haciéndose daño, entonces el empleado tiene que reconocer estas acciones. Si no hay resultado, pues empezar a preparar el camino de salida. No, genial, me encantó esa recomendación. La verdad es que tenemos que actuar rápidamente cuando vemos estas señales, sobre todo en nuestra área de trabajo. Es muy importante mantener nuestra sanidad, o sea, nuestra salud mental, nuestra paz, obviamente para poder desempeñarnos adecuadamente como Dios manda. Sí, así es. ¿Cómo podemos, por favor, Cristian, recibir mucha más información si la gente quiere tener una consejería de parte tuya? ¿Cómo podemos llegar a ti? Claro que sí, estoy en Instagram como Ceballos Miami y en Facebook como Cristian Ceballos. Ya usted lo sabe, así que vaya, visite la página, comuníquese con Cristian. Si usted tiene preguntas o obviamente alguna duda, allí usted podrá encontrar esa comunicación, ese enlace directo con nuestro experto en ética laboral, Cristian Ceballos. Nosotros seguimos con mucho más, Cristian, después de estos comerciales porque tenemos bastantes cosas buenas aquí en Ponte al Día. Claro que sí.